El delantero barranqueño César Arias al servicio de Alianza Petroler dialogó con enlaces de noticias sobre la lesión sufrida en el encuentro jugado por el 11 Auri Negro ante el Deportivo Cali. A lo que fue el día del partido a hoy, obviamente el dolor ha mejorado. Hoy se tuvo la oportunidad de hacer la ecografía y efectivamente marca que hay una ruptura ahí en el músculo. Entonces, nada, esperar de que poco a poco me pueda ir recuperando de la mejor forma. Trataremos de que sea lo menos posible. Y bueno, desde hoy empecé la parte de terapia y esperando Dios quiera no sea mucho tiempo y pueda estar nuevamente con el grupo. Arias viene en plan de recuperación y espera estar de nuevo en la titular de la máquina amarilla en los juegos que restan de la Liga Águila 2018. Son cosas que da el fútbol, son gajes del oficio y nada, respetar la decisión porque es cosas musculares, hay que tener cuidado. Entonces, ponerme juicioso con la recuperación y lo más pronto volver a estar con todos los compañeros. Pero depende de la evolución que tenga el día a día con la recuperación, con la terapia. Ya me puse a disposición del cuerpo médico y bueno, esperamos que sea efectiva y que sea pronta para volver con el grupo. El goleador barranqueño acompañó las prácticas adelantadas este miércoles por Alianza Petrolera en la cancha Cotraeco.